M.S. Productions presenta, este mes de mayo, la trilogía de la salsa, por primera vez en Europa, uno de los vocalistas más demandados de todos los tiempos, Wichi Camacho, con todos sus éxitos. M.S. Productions presenta, este mes de mayo, la trilogía de la salsa, este mes de mayo, la trilogía de la salsa, por primera vez en Europa, uno de los vocalistas más demandados de todos los tiempos, Wichi Camacho, con todos sus éxitos. M.S. Productions presenta, este mes de mayo, la trilogía de la salsa, este mes de mayo, la trilogía de la salsa, por primera vez en Europa, uno de los vocalistas más demandados de todos los tiempos, Wichi Camacho. Entre la espada y la pares me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos que hace a mí Mi no se carga Tú quieres, me sigues y me pretendes O cuando tú quieres, me sigues y me enciendes Y aunque no quieras, siempre digo sí Porque me amas Mi no se carga Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Y junto a ellos, Gerli Promocionando sus nuevos temas No me pidas No me pidas que te entienda cuando aún te amo No pretendas que me olvide de lo que pasamos Y hace tiempo Hace tiempo que no duermo tuve Porque estoy pensando en ti Este mes de las madres La trilogía de la salsa Se apodera de Europa Fechas disponibles del 12 al 23 de mayo del 2016 Separa tu fecha con tiempo Y disfruta de uno de los mejores repertorios de todos los tiempos Al teléfono 625-828-115 MS Production Gran mano a mano Con Wichi Camacho Y Nino Segarra No te quedes sin verlos ¡Adiós! ¡Adiós!